hola mis amigos de youtube espacio contentos muy pero muy bien bienvenidos esto es oasis en casa muy pero muy bienvenidos a mi canal el día de hoy les tengo un nuevo vídeo un vídeo muy especial donde vamos a estar hablando de unos maravillosos emprendedores me encanta este vídeo quería hacerlo con mucha delicadeza y con mucho tacto porque es un vídeo hecho con mucho cariño con muchísimo amor para estas personas tan maravillosas que ya mismo les voy a presentar quería comentarles también y agradecerles a todos mis suscriptores por estar aquí por ver el vídeo por comentar muchísimas gracias también por la paciencia porque me he demorado un poco en subirles vídeos y es porque como ustedes ya saben he llegado un poquito tarde del trabajo a la casa entonces bueno en ese sentido no ha sido muy fácil porque ya la luz del día se ha ido y me gusta que sea con luz de día bueno el día de hoy está lloviendo como pueden ver hay mucho reflejo de luz pero ciertamente está opaco aunque en la cámara no se ve muy bien no sé pero por lo general ha estado lloviendo mucho en estos días y también se me ha ido dificultando para hacer los vídeos aunque pues como ya les he mencionado en alguna oportunidad tendré que hacerlos al interior de la casa con luz porque no hay de otra así que bueno amigos quería comentarles que aquí tengo unos regalitos muy especiales de nuestros amigos de nada más y nada menos que de 3d for city white miren esto es maravilloso porque yo les había ellos comprado unas macetas que ellos hacen muy bonitas y yo les había hecho un vídeo del evento que hubo hace unos días atrás y ellos estuvieron participando me encantó el trabajo que ellos hicieron como les digo son personas maravillosas emprendedores y tienen su página web tiene su instagram y ahí presentan todos los maravillosos productos que ellos tienen y que ellos venden entonces pues quise adquirir algunos sin embargo así que al final no tuve que pagar nada pero me dio muchísima pena porque este mi intención era colaborarles y ayudarnos porque para eso estamos sin embargo ellos han sido tan generosos que con todo su esfuerzo y con todo su amor pues se han desprendido y me han querido regalar esto que vemos aquí en estas dos bolsitas así que bueno espero que les guste este vídeo pero antes de destapar estas bellezas quiero que veamos el trabajo tan bonito que ellos hacen y como ellos fabrican estas preciosas macetas que ahorita vamos a ver que es el contenido que es el contenido que es de estas lindas bolsas aquí ellos tienen muchos detalles para hacer presentación de su producto como es esta linda tarjetita que no se si la vean miren ahí esta su logo esta la información de las planticas de su información aquí esta su logo también no se si lo capten creo que ahí se ve mejor si ahí se ve mucho mejor entonces en ese sentido vamos a comenzar así que bueno amigos un abrazo para todos y son todos bienvenidos vamos a comenzar 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 y Gracias por ver el video. 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 Bueno mis amigos, y aquí vemos cómo es el proceso de cada una de las piezas, cómo se elabora. Y aquí está la impresora en 3D trabajando en una pieza que está elaborando. En verdad que el acabado es bastante prolijo, es muy pulido, los colores son muy vivos, son fantásticos, es un trabajo muy impecable, en verdad que sí. Aquí nos dan instrucción de cómo es que se elabora cada una de las piezas y bueno, me comentan nuestros amigos que cada pieza puede tardar en elaborarse hasta 12 horas. Así que el esfuerzo y la inversión es bastante grande y bueno, en verdad que el resultado es muy muy bueno. Bueno amigos, y ahora sí, bueno, aquí tenemos este precioso, aquí tenemos este precioso androide de color verde oliva, muy hermoso, está espectacular. Sus acabados son impecables como ya les había mencionado, tiene sus hoyitos de drenaje también, está acompañado de este precioso gatico el androide, me encantó. De verdad que está genial, por aquí tenemos otro hermoso, ellos se toman todo el detalle para empacar, en verdad que sí, para que cada una de las piezas se cuide. Y tenemos este espectacular en color rojo, un hermoso y precioso unicornio, miren nada más qué bonito, me encantó. Este color está muy vivo, muy espectacular, también con sus hoyitos de drenaje, miren qué hermoso, en su patita, su corazoncito, como pueden ver, no, está genial, me encanta, me encanta. Y bueno, miren qué lindo que está, hermoso, vamos a continuar, vamos a ver, como les digo, ellos manejan sus envolturas con mucho detalle. Miren qué lindo este cubo de color plateado, está hermoso, me encanta, miren el espacio está genial, tiene sus hoyitos de drenaje muy bien, para que nuestras plantas no se nos vaya a hinchar carne, a podrir, así que eso es maravilloso, miren qué lindo, también muy prolijo, me encantó. El color está genial, vamos con el cuarto, miren qué bello, vamos a ver, ya les digo, ellos se toman todo el detalle para envolver cada una de sus piezas y hacer que el cliente se sienta especial. Miren qué lindo, aquí vemos este otro cubo de color dorado, está genial, miren qué lindo ese color dorado. Todas estas piezas me gustaron muchísimo, creo que visten el interior de nuestra casa muy bien, miren sus hoyitos de drenaje también, están bien abiertos y muy en orden, miren nada más, el acabado está genial. Entonces, bueno, vamos a colocar planticas en lo posible que sean del interior porque quiero ponerlas en el interior de la casa, así se ve todos estos preciosos regalos, miren qué lindos. Y se me iba pasando este precioso gatito que también me lo regalaron el día del evento, miren qué lindo, me encantan los gatos, ustedes ya saben, así que bueno. Bueno chicos, para que el video no se me hiciera tan largo, ya hice el trasplante, aquí puse esta preciosa aglaonema militar preciosa en este lindo androide con su gatito en color verde oliva. Aquí tenemos esta hermosa jaburtia que está muy bella, da un contraste fantástico con nuestro precioso unicornio de color rojo intenso. Aquí tenemos este precioso cubo con esta linda peperomia que se va a poner más bonita y aquí tenemos este hermoso filodendron lemon, qué belleza, miren qué lindo, así ha quedado, me ha gustado. Aquí ya lo puse en el estante donde usualmente hago las introducciones a los videos, los quise poner aquí, como les comenté, quise poner planticas que me funcionen bien en el interior porque siento que estas piezas de sus macetas pues visten bastante bien cualquier espacio, pero quería disfrutarlas un poco más porque se ven muy muy bonitas, de verdad están modernas, están originales, están geniales y hacen que nuestras plantas resalten mucho, muchísimo, miren qué bella, no, quedé fascinada, muchísimas gracias. Gracias a 3D Floral Pity White, mil y mil gracias, qué regalo tan espectacular, por favor chicos, si tienen la oportunidad de visitarlos en Instagram, por favor háganlo, síganlos, tienen cosas geniales y pueden adquirir sus productos, háganlo, de verdad que se los recomiendo, están hermosos como pueden ver, ustedes mismos lo pueden observar, está hermosísimo todo lo que ellos venden. Así que bueno amigos, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en este precioso video, que espero haya sido de su agrado a todos, les quiero dar las gracias a todos mis suscriptores por estar, muchísimas gracias, a los nuevos muy pero muy bienvenidos, bienvenidos todos y no olviden darle un like a este video si les gustó, claro que sí, apoyen a nuestros amigos, apoyen a mí, de verdad que este video lo he hecho con muchísimo cariño para todos ustedes, son ideas para que embellezcamos nuestra casa, nuestro jardín, piezas únicas y bueno amigos, con mucho detalle, con mucho amor para que nuestras plantas, que son las protagonistas principales, pues resalten muchísimo más. Así que bueno amigos, un abracito a todos, gracias por estar y muy muy bienvenidos, no se les olvide suscribirse a este video, a este canal, perdón, si no lo han hecho y gracias por estar aquí. Nos vemos hasta un siguiente video con la ayuda de Dios y que Dios les bendiga y gracias, gracias a todos, un abrazo.